¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy, gordito? ¡Niños! ¡Trapeadoras! ¡Mande al niño! ¡Mande a la niña! ¿Es otro local, gordito? Es otro localito. Voy a poner ahí mientras que se muevan los productos de limpieza y todo ese rollo. ¿Y te apoyo yo con el diseño? ¿Eso te traje, carna? ¡Un beso, cabrón! ¿Dale, cacho? ¿Se ve angostito, pero está bien largo? ¿Trabajaba yo? ¿Aquí me tocó trabajar yo? Chabelo, ¿ya te sabes todos los precios, o no, Chabelo? Tenemos la escobita y el trapeadorcito. La madora que ya no ocupe, yo se la compro. Estaba chupando el... ¡Ey! Hola, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el Veggie Face en Marra Vlogs. ¡Marra Vlogs! ¿Qué rayos, gorditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, bandita. El día de hoy andamos rodando acá en... En la Plutarco. En la Plutarco, en el este de Los Ángeles, donde se ve el pino, güey. Este pino representa el este de Los Ángeles, bro. No, ese pino tiene mucho, güey. ¿Cómo tú? Mira, güey, ese pino tiene desde... Yo me acuerdo desde que yo era... Desde que estabas así chica, en pianío. Sí, güey, desde que yo estaba chiquitiquillo, güey. Pero obviamente estaba más corto. Ajá. Ese pino sufrió accidentes y todo el pedo, güey. ¿Por qué dices? En Año Nuevo y todo el pedo que te dan cuenta se ha incendiado, güey. Y tal la gente, todos los vecinos se apoyan. ¡Neta! Te lo juro, güey. ¡Neta, me lo juro! Te lo juro, y entre todos los vecinos... Sí, sí, ves que se ve medio acá. Ajá. Entre este Año Nuevo, ¿qué pasó? Fue el accidente, ¿verdad? Ah, ok, ok. Pero eso es lo que representa aquí a la Plutarco, este... Todo el pedo, ¿verdad? ¿Cómo decir? Eso es así representativo como el del este de Los Ángeles, ¿no? No, no, porque aquí arriba hay otros dos pinos. Pero bueno, para mí sí va, porque pues tiene mucho desde que yo estoy morrillo ese pinche pino ahí. Tienen bonita vista, gordo, la neta. Está chido aquí, güey. Se ve chido. ¿Y aquí el cierre, ¿cuál es, güey? ¿Es el cierre a madre o cuál es? El de las mitras y el de la silla está para allá. Yo soy de Monterrey, carnal, pero soy bien mal ubicado, la neta. Soy bien mal ubicado con los... Acá sabemos que traes tronco. ¿Qué nos vas a mostrar el día de hoy, gordo? ¿Qué andas haciendo ahora o qué onda? No, es que lo que pasa, que mi jefa, güey, me dijo, oye, hay que tener este pedacito de este cuarto y pues lo desaprovecho, entonces quiero aprovecharlo. ¿Es otro local, gordito? Este localito aquí antes estaba un familiar mío que vendía seguros para carros y para todo tipo de seguros. Ok. Nada más que él, pues, se mudó a otro local. Muy bien. Algo más céntrico. Muy bien. Pues dijo mi jefa, oye, pues, este, ahí está el localito, pues, quiero echarle algo, oye, quiero hacerle algo. Digo, no, pues, tú sabes. Entonces, este, ya mi jefa dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Dijo, voy a poner ahí mientras que se muevan, este, los productos de limpieza y todo ese rollo. ¡Wow! No tiene nombre, cargas, pues, no lo hemos planeado ni nada. Digo, fue algo así. ¿Que la banda lo proponga, güey? ¿Imprevisto? Sí, es que la banda lo proponga, pero esto fue imprevisto y, pues, mi jefa no se la pere, güey. Mi jefa, ¿sabes qué? Yo empiezo mañana y todo el pedo, está bueno. Ahí la apoyé para que sortiera todo y eso sin letreros así. Ok. Yo quiero mandarle a hacer una lona, güey, porque, pues, un letrero, pues, nada más, sale muy caro. Ok. Este, pero una lonita, güey, que esté bien así, tal vez con una estructura de esa, empotrada ahí, no sé, no sé. Sí, se puede hacer una estructurita de PTR ahí en esa área, hacia arriba, que se vuele un poquito para arriba, a lo mejor de un metro veinte más o menos de altura, como por el ancho que mide el local. Igual ahorita le tomamos medidas, gordo, y te apoyo yo con el diseño, güey. Eso te traje, carnal. Ah, ok, ok. No, pues ya sabes. y me dieras? Eh, onda, chacorta. Ah, sí. Un beso, cabrón. ¿Qué andas haciendo? Me estoy buscando, jale. ¿Andas buscando, jale? La canadena te da algo, güey. Ey, me tengo que ir ahorita, si no, sí, ya sabes que sí, vieja, que la lavaras. ¿Quién te golpeó? ¿Por qué traes el sagrado? No, un culero, además de no ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues dice que me dijeron, o sea vieja, y yo andaba bien, cuando hacías un jornal de cachono, ¿ah? Sí, pero aquí no se hizo, aquí a la vuelta, ¿sampo? Le mando un saludo a tu novia, la maribachita, al otro zonar, ¿sí te acuerdas? Cuando nos amanecimos aquí, que llegaste. ¿Sí te acuerdas o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? No se acuerda. Pero bueno Chacorta, ya sabes que... ¿Cuántas aguas en el mundo? ¿Dónde? ¿Cuántas aguas en el mundo? No, no, yo no salí de vacaciones, ¿tú? No, no, tampoco, no, yo quiero hacer una tijera, tijera, tijera por todos lados, pues por eso te golpean, porque andas insultando al aire, y piensan que les dices a ellos. Ya aliviánate, ya no tomes, dime, ya no comas tú. A tu compañera de trabajo, ¿adígas? A tu compañera de trabajo, ay perrillo, ¿qué es esto? No, pues está bien carnal, ¿y lo, ahorita ¿pa' dónde vas? Pues aquí ando buscando para sacar una pinche agua, una pinche caguando. Buena caguama, güey, di la verdad. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿va? Las dos cosas, la caguama para antes los tacos, el agua para con los tacos, ¿va? Los tacos y luego la caguama para que bajen, ¿va? Ok, aguantame y este, ahorita te voy a decir algo. No te creas lo que me vas, pero no, ahorita te aliviano, pero no tengo chance para que me laves la troca, ahorita te aliviano, nomás déjame, voy para acá. Oye gordo, ¿y cuáles son los productos que van a manejar, carnal? Pues de todo, carnal, toro, gobloso, que no me le limpia baños, de desangrasante. Ajá, para echarle un trago, ¿verdad? De desangrasante. Vamos a enviar aquí en el destino, a la bolsa. Agarra terreno, echa a cortar. Primero. ¿Qué va a ser? Damear, güey. Ah, ¿va a echar la medalla? Damear, güey, la pelga. ¿Otro personaje de la pelota? otro gran personaje, de todo, carnal. Cepillos, dos fibras, en esta semana que entra voy a conseguir también lo que son este, las escobas, todo, todo ese detalle que se ocupa. Ok. Apenas estamos aquí acomodando todo el show. Oye gordo, pues se ve angostito, pero está bien largo, güey. Está bien largo, aquí, carnal, era un depósito. Ok. Anteriormente, que fueron los seguros, aquí trabajaba yo, aquí me tocó trabajar yo. No, pues cuántos recuerdos no me trae, carnal, muy chingos de recuerdo. Oye, qué chido. Se va a manejar de todo un poco, carnal, aquí, pues sí se le falta luz, quiero una lona para arriba. Pero así se empiezan las cosas, ¿no? Sí, yo sé. Todo eso de producto a granel. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Todo el que vende acá, pero es de muy buena calidad, bueno, nos encargamos de conseguir cosas de muy buena calidad. Ok. Y aquí tenemos un excelente precio, güey, para toda la banda aquí en la Plutarco, ¿verdad? Ok, pero pasa la dirección a la banda que quiera venir a comprar. Es decreto presidencial 72-16, local 1, el que está pintado azul, aquí va, ya le vamos a meter la... La publicidad. Ok, perfecto. La lona, para allá, una que está ahí. Ajá, ¿ahí en ese lateral? Sí. Ok. Y otra que está adentro. Ah, pues ahorita le sacamos las medidas, gordo. Las medidas, pero apenas vamos a empezar, güey. Huele mucho a... ¿Qué? ¿Están pintando o qué? Sí, están pintando. No, este me lo acaban de traer, mira. Ah, ya, ya, ya. Este me lo acaban de traer, está recién pintado, güey. Está ahí, le falta que se seque un poquito. Ok. Contigo, así vamos empezando, le faltan repisitas, faltan todo. Oye, yo tengo ahí el mueble que te acuerdas que me diste hace mucho, que era como una estantería. Ajá. Este, ahí está, también está recién pintado, si lo quieres. Fíjate que no. No, ¿verdad? Lo que es más este... Repisa. Repisa. Repisa y para poner todo lo de las escobas y todo ese rollo, güey. Ok, ok. Acomodar todo este cablerío. Aquí está el güey Chabelo atendiendo, güey. Ay, mucho Chabelo. ¿Ya te sabes todos los precios, o no, Chabelo? Más o menos. Ahí andas en eso. Sí. Y pues espero el producto de graneta, aquí para, a precio accesible, para que toda la banda pueda venir aquí a comprarse, porque pues ya ves que ahorita todo está bien caro. Claro. Y aquí está, pues, un poco más barato tal vez que la tienda y más empachada. Excelente, gordito. No, pues está muy bien. Oye, pues yo creo que ahorita también me voy a llevar un pedido, compadre. Ahorita te voy a hacer un pedido. No, me insultemos con más. Ah, ok. También, o sea, ¿venden así en grande o todos los productos que van a vender son al litro? Lo que quieran, lo que quieran. Litro, galón. Lo que quieran, sí, sí. Ok. Se sintió todo muy bien, güey. Digo, falta acomodarse, falta espacio. Ok. Allá atrás estaban las marcas de la guerra, de la orilla de la guerra. Antes era, ok, ok. Perfecto, gordo. No, pues está, está perfecto. Este emprendimiento, pues es muy bueno, la neta. Algo diferente, güey. Algo diferente. Mi jefa siempre está acostumbrado. La verdad, a mi jefa le gusta mucho trabajar y no quiero quitarle las ganas. Ella se siente a gusto así, pues bueno, yo siempre lo voy a poner en sus decisiones. Como debe ser, gordo. Pero, está estupendo, carnal. Aquí no me va a falta acomodar todo el calerío, remarcar el cielo y con pintura. Ok. Y pues ya, aquí vamos a ir acomodando todo poco a poco. Pues bueno, ya se la sabe toda la banda si quiere venir aquí a surtir aquí con la cafecita del Babyface. Le falta nombre local, así es que tiren paro ahí en los comentarios, banda, para que nos digan qué nombre sería chido o qué onda. ¿Qué onda? Le dije, yo creo que no sé, le dije, pues ponle mientras productos de limpieza para que vayan empezando y la gente va viviendo, gracias a Dios. Claro. Los vecinos, güey, aquí en la Plutarco hay mucha banda que ya se ha arrimado, que viene, te digo, pues apenas se va empezando este negocio, pero así como quiera ahí se va moviendo poco a poco. Como te comento, algo muy diferente porque anteriormente mi jefa pues ya vendía comidas y todo el pedo. Ajá. Desde que estaba con mi abuelita, güey, mi abuelita también vendía así comidas y todo ese rollo. Entonces, después empezaron los depósitos y ahorita pues esto que sí es algo totalmente diferente pues para ella y para mí, ahí andamos checando precios y todo el pedo. Ok. Y te digo, en esta semana que entra voy a comprar lo que falta de cepillos, trapeadores, escobas, de todo, güey. Excelente, gordo, y ya cuando en la tarde pues ahí subimos toda la troca y ahí nos vamos cepillos, trapeadores. Exacto, güey. Ahí que encima la troca con tu voz acá. Simón. Cepillos, trapeadoras. Mande al niño, mande a la niña. Tenemos la escobita y el trapeadorcito. Lavadora que ya no ocupe, yo se la compro. ¿También de ropodejero o no? Si ya te equivocaste. Si trae en su envase el producto le sale más barato. Neto, me lo juras. Ah, más perro, güey. A huevo, precio envase. Pueden más cosas, güey. Apenas estamos empezando este pedo. La verdad, yo no había aportado tanto dinero porque pues apenas está sencillo, pero ya le voy a empezar a meter lo que es en la publicidad digital. ¿Se llama? Sí, va a empezar redes sociales también, gordo, hay que hacer todo eso. Todo el negocio tiene que tener redes sociales. ¿Qué? Está recién pintado, ¿ah? Sí, claro, ya se me eché. ¡Qué pendejo! Excelente, no, pues ahorita... Porque se están fuertes los lones de esa madre. Sí, no, se me hace que chabelo, güey. Oye, pero yo te quiero hacer un pedido, me quiero llevar varias cosas, ocupo un recogedor, ocupo desengrasante. ¿Puedo hacer las medidas, güey? Pues déjame por la cinta. Sobres. ¿Qué andas haciendo, papá? Pues qué. ¿Qué traes ahí? ¿Y luego por qué no te lo comiste, carna? ¿Apenas te lo dieron o qué? Uh-huh. Estará bueno. Hostia madre. Dice, pero no doy, dice. No me voy a la verga, güey. Te esconden los lunches, güey, de la banda. El robo de lunches, me dicen. Don Raúl, otra persona muy cómica. ¿Celebridad también, gordo? Ya, cómo no. Arregla albercas, limpia, todo ese tipo. Ya no, ya me jubilé. ¿Y luego qué haces ahorita, Me pensioné. ¿Pero qué haces ahorita? Pistear, mira, disfrutar de la vida. Aparte pistear, ¿qué andas jalando ahora? No, te estoy diciendo mantenimientos. Anúnciete aquí, comparen, mantenimientos y todo. No, ah, ok. Ya lo que no quiero es jalar, dice. Ah, bueno. Háblenme para pistear, mejor dice, ¿verdad? Ay, comparen, igualmente. Gracias, comparenito. A ver, vamos a ver, gordo, ¿cómo está el pinche baile? Pues grame, para poder reche. ¡Pinche pedo, ingenier! Eh, que envidia ser perro, güey, poderte lamber el chile. ¡Qué rico! Mira, más o menos de aquí a aquí, gordo, o lo podemos hacer aquí para que no estorbe. Sí, sí, que no esté estorbosa. Que no esté estorbo, o sea, si estorba esto, así, y que no estorbe ahí con ese, eh, lo hacemos de 66 centímetros, güey. ¿66? Y más o menos, ¿qué puede ser de banner, güey? Eh, la medida estándar es de 1.50 por 60. Ajá. Es como la medida de un banner. ¿Qué es un banner para la gente que no sepamos? El banner, eh, viene siendo una lona rectangular, más o menos de 60. Ajá. Por 1.50 de altura. Ya hay portabanners también que, que venden, que es como una estructurita y esa la puedes poner en la parte de adentro para que te sostenga la lona. Ajá. A lo mejor puedes hacer dos lonas gemelas. ¿Qué? Se le salió el colorete, se cachondió el solo. ¡Qué rico! Pues se puede poner una lona aquí y una de portabanera adentro también. Ok. El portabanero no es caro, ganamos poco. Ganamos poco. No, yo creo que mientras es ahí, Angelito, ¿es 60 qué? ¿66? ¿66? ¿Y de ahí, ¿ahí te parece bien? Sí. Ok, 1.90. 1.90. 1.90 de altura por 66 de ancho. ¿Dónde más? Aquí no te gustaría poner una aquí, güey, que digas productos de limpieza. Aquí así. O sea, aquí puedes poner a lo mejor unos textos así que diga fabulosos. todo lo que hay. Ahí va a ser todo lo que hay. Poner algunos dibujos de los galones y todo eso. Ok. Y a lo mejor aquí podemos poner así tal cual, productos de limpieza con otra lona, ¿verdad? Ok. puede ser una lonita. ¿Viene siendo de 40, güey? ¿Por dos? ¿40 por dos? ¿40 por dos? ¿Y qué más? Una adentro, pa. ¿Aquí no quieres una? ¿No, verdad? No, no, sí, 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 sí. Ok. Ya sacó las medidas mi compadre ahí y ahí más o menos platicamos. Pues ya, ya nos falta mandar a hacer el diseño. Normalmente en los negocios, gordo, yo que me dediqué así de que a trabajarle a los negocios, pues el tipo de publicidad que hacemos nosotros o de las donas de publicidad es muy noble porque le puedes trabajar tanto a una empresa muy grande como a un negocio que va comenzando como una persona que anda también en la calle con algún triciclo. Todo eso para todo se presta y yo creo que para los negocios pequeños una de las primeras etapas es comenzar con las donas y con estructuras. Después ya la segunda etapa ya que tu negocio te está dando ya te recomiendo que le metas un anuncio luminoso o algo letras 3D y eso impulsa más a que tu negocio venda más y que puedas encarecer un poquito más el producto porque se empieza a ver más de caché y ya le empiezas a meter etiquetas a los embases, etcétera, ya la vas customizando más chido, ¿verdad? Pero, pues ahorita para comenzar con eso está muy bien, ya tenemos aquí la medida de las tres donas y va a ser un portabander en la parte de adentro, aquí afuera va a ser una estructurita que al parecer se va a aprovechar algo de lo que ya tenemos, ¿verdad? de esta estructura para poder sacarla, entonces, pues nada, gordito, hablas como si le supieras, eso, le sé, tengo 10 años en el ramo, gracias a Dios y hace mucho que no me dedico. Yo te voy a decir algo, gordito. Te voy a decir dos cosas, no sé y me vale verga. Las ventas es algo de lo que me apasiona mucho, pero ya ahorita ya no lo explico. Pues lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, carnal. Bueno, por aquí, por el momento fue todo, ya nos cayó la noche, vamos a ver qué hacemos ahorita, Angelito, y si no, pues ya otro ya le continuamos. Así es, así es, bandito, vamos a ver qué onda, a ver qué otro personaje de la fruta arco llega. Sopas. Ey, no soy recargadera, quítate la perca. Haba un beso. Estaba chupando el nepe, ¿verdad? Te huele la boca a cerveza, tú. Es de cagapalos el roqueo. Y pues bueno, mi gente, este video ha llegado casi, casi a su final, carnal. Así es, ya estamos en la recta final, gordito, pero antes de, pues yo algo que admiro mucho de ti, carnal, y pues de tus familias que son muy emprendedores, carnal, y que son mucho de poner negocios y cosas así, algo que le quieras recomendar a la banda, que está así por poner un negocio, o algo así, que está a punto de comenzar. Una recomendación, ¿tú sabías palabras, gordo? No, carnal, pues ¿qué te puedo decir? Que nadie te detenga, carnal, que nadie ni nada te detenga, todo lo que tengas que hacer, siempre con mucha, o mucho positivismo, se puede decir, ¿no? Mucha. Sí, pues sí, pues con mente, este, en una meta, ¿no? Imagínate el que inició con los negocios de vender chicles, compadre, y ahora son unos monstruos multimillonarios, unas empresas, así es que el producto que vendas, lo que vendas, es cuestión de echarle ganas, ir evolucionando poco a poco, no quieras, bueno, al menos yo, un consejo que, a lo mejor no soy mucho yo de emprendimientos, o me ha faltado en mí, pero, por el tema de que yo, sé de publicidad y todo, he visto muchos negocios, crecer, y he apoyado negocios, desde, que empiezan desde ceros, con lo que es la imagen corporativa, y todo eso, como consejo, yo creo que empieces con lo, con lo que tienes, pero que sí vayas evolucionando tu producto, y que, ahorita, como están las cosas, que le metas a pool, en redes sociales, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo también creo eso, que es este, ahorita, una, de las mayores predicciones, que hay, gracias a Dios, ahorita puedes hacerlo tú mismo, güey, es una era de cambios, pero si te apoyas con los influencers, así también como nosotros, aprovechamos para darles un comercial, si quieren, sí, sí, no, o sea, gracias a Dios, y no nomás lo digo referente a esto, sino ahorita también hay cantantes, hay músicos y todo, que gracias a las redes sociales, güey, ya no tienen que estar pagando, para que, para que los escuchen, o así como era antes, no hace mucho ese ámbito, pero, digo, está más que dicho por varios cantantes ya famosos, que antes se la pelaban más, y ahorita, gracias a Dios, las redes sociales, pues ya, carnal, yo estaba primero en tocar acordeón, con videos de YouTube, güey, o sea, gratuitamente, eso me entiendes, cuando antes te cobraban a huevo, o te enseñabas así, o sea, el querer es poder, yo creo que es como que la frase, que le queda a este rollo, entonces, pues bueno banda, yo creo que no hay negocio, Rocky anda con él, sí, anda con todo, no hay negocio malo, güey, tal vez, por ejemplo, este está chiquito, vamos empezando, no hay trabajo malo, lo malo, es tener que trabajar, exactamente, y digo, o sea, a lo mejor para uno van a decir, bueno, güey, nada, que van a andar comprando así, pero hay mucha gente, que no tienen la capacidad, de poder comprar algo, como cualquiera, una persona que tenga billete, güey, que busca obviamente, ahorrarse un pesito, güey, cuántos negocios no salieron en pandemia, cuánta gente no se renovó, cuánta gente no dejó, sus negocios, por emprender en cubrebocas, en antibacteriales, en kit de supervivencia, yo le entré también, empecé a hacer kit de supervivencia, no, o sea, buscas la manera de sobresalir, claro, buscas la manera de siempre estar generando, dándole vuelta, pues obviamente que al billete, al billete, claro, que no esté estancado, este, y pues bueno, carnal, yo creo que, cualquier cosa que tú tengas en mente, échala a andar, no importa cuánto tiempo se tarde, pero pues de que jala, jala, este, como dice el dicho, para todos sale el sol, donde quieres se tiende la ropa, y en todos lados se cuecen ahora, exactamente, así que yo creo, y más que nada apoyo a mi jefa, güey, yo sé que esto, pues aquí en la colonia, no hay nada de eso, y la gente aquí como quiera, la vacuna viene y compra, güey, o sea, ya tiene como una semanita, dos que está vendiendo ahí, la gente viene y compra bien, güey, a huevo, compañero empezando y sin publicidad, ni nada, o sea, quiere decir que está excelente, sí, no vas a ver, y pues hay que apoyarla, compadre, hay que darle más publicidad también aquí, nosotros, en historia, y todo ese rollo, pero pues bueno, bandita, cuídense mucho, muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video, y después que queden las lonitas, ahí les grabamos para que dan como, a huevo, a huevo que sí, y pues nada, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir, y de activar la campanita, porque nos topamos mucha gente en la calle, y una vez más les recuerdo, oigan gordos, ¿por qué ya no subieron videos? No, es que no activas la campanita, y obviamente YouTube, recomiendo a todos los nuevos influencers que van llegando, pero si te gusta nuestro contenido, te encargamos ahí que le des una, una, un click a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, y pues nada gordito, piquen feliz, pica contento, pero nunca, nunca, termines contento, chao, 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 chao,